FANTASTIC SHOW PRESENTA Selena Gomez realizará una fiesta por Rare Falta muy poco para que Selena Gomez lance su tan esperado tercer álbum de estudio, Rare, y todos están invitados a la fiesta La cantante anunció el pasado domingo que los Alienators pueden reunirse alrededor de sus dispositivos móviles el jueves por la noche Para escuchar un gran especial del lanzamiento del álbum en iHeartRadio No puedo esperar para compartir este momento especial contigo, solo en LiveXLive expresó por Twitter la famosa cantante El álbum que oficialmente saldrá este viernes tendrá un adelanto durante la transmisión especial en vivo de Los Ángeles en honor al seguimiento del álbum Revival de Selena Gomez del 2015 Además de una mirada íntima en los detalles Como se puede leer en la publicación, el álbum también contará con la exclusiva de Key & A con JoJo Winks de Kiss FM Es la música más honesta que he hecho y no puedo esperar que escuches mi corazón Tweetió Selena Gomez hace un par de meses, exactamente en diciembre Junto con un video granuado con fragmentos de los videos de los singles lanzados desde el álbum hasta ahora Incluyendo Loads You To Love Me y Look A Hair Now Además de los temas ya conocidos, el disco cuenta con La cantante Selena Gomez también ha costado bastante revuelo en las redes sociales Pues la chica Disney quiso iniciar este año 2020 disfrutando su merecido vacaciones en Hawái La famosa se lució al natural en una prenda muy sensual Selena Gomez decidió realizar un viaje con amigos y familiares para disfrutar de las primeras semanas del mes de enero La cantante de 27 años de edad ha estado bastante relajada y a la vez bastante feliz por el próximo lanzamiento de su próximo álbum, Rare Sin embargo y lamentablemente el cambio físico que ha sufrido la cantante Selena Gomez ha dividido opiniones en las redes sociales Mientras algunos usuarios mencionan que luce hermosa con sus nuevas curvas Otros internautas la han criticado por el aumento de peso ¿Pero tu opinas acerca de esto? ¿Asistirás a la fiesta de Rare de Selena Gomez? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios Yo soy Carto y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias!